A las afueras del Jardín Etnobotánico sobre la calle de Reforma y Constitución se manifestaron profesores afiliados a la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, de distritos de la periferia y valles centrales. Con un mítin que calificaron de pacífico, la representante de los valles centrales de la Sección 22, Norma Cruz Vázquez, explicó que la protesta realizada fue en contra del senador de la República Mexicana, Eviel Pérez Magaña, a quien se refirió como el traidor a la patria por aprobar las reformas estructurales mismas que indicó atentan contra el pueblo oaxaqueño y mexicano. Además señaló que en nombre de los 70.000 afiliados a la Sección 22, hacen público su repudio total a los políticos que solo visitan las comunidades cuando necesitan del voto y ya en los recintos se olvidan de sus promesas, por lo que los exhortó a dejar de mentir y que cumplan al pueblo. La posición que se ha estado jugando es de farsa total, de que hoy vuelven ellos de una otra manera a ratificar que solo bajan a los pueblos a pedir votos y que nada más necesitan estar en un curul para estar favoreciendo a la clase más protegida, que es la clase empresarial. Entonces, ante eso, nuestro repudio total como Sección 22. El mensaje es de que ya basta de mentiras, ya basta de falacias, que se necesita recobrar la confianza de los pueblos, pero con hechos, no con palabras, y mucho menos seguir entregando a nuestro Estado y seguir entregando a nuestro país. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metz Libeltran.